Hola chicas, chicos, ¿qué tal estáis? Paso por aquí para recordaros que podéis preguardar mi próximo single como me gusta, que si lo hacéis vais a poder ver un adelanto exclusivo del videoclip y aparte me vais a ayudar muchísimo. Así que os dejo el enlace por aquí para que preguardéis el single y lo disfrutéis antes de tiempo.